¡Muy buenos días! Bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Ya es miércoles hoy y nos iniciamos un centro de una nueva semana más aquí en Impacto BTV Matutino. Y hoy tenemos fecha 12 de junio del año 2024 y tenemos una conmemoración especial la cual le vamos a dar a conocer y que es muy importante en el mundo este tipo de fechas para hacer conciencia sobre lo que pasa en relación al Día Mundial del Trabajo Infantil. Pero bueno, acompáñenos durante esta jornada y todos nuestros espacios informativos correspondientes a este día. Saludando como cada mañana a mi compañera Katherine Alvarenga. Buenos días. Buenos días, Ani. Seis de la mañana, un minuto y estamos listas con toda la información dándole a conocer a usted lo más relevante en el ámbito nacional e internacional invitándolo a usted también que se pueda conectar con nosotros a través de las diferentes plataformas como www.btv.com.hn y si usted ya va camino a su trabajo, a su centro educativo y se quiere seguir informando puede sintonizarnos a través de Acción Radio en la 92.5, Tegucigalpa, San Pedro Sula y en la 95.9 a nivel nacional. A continuación le presentamos los titulares. Y para las próximas elecciones internas en un 30% aumentará el presupuesto. El gasto se ha incrementado, sí es cierto, pero no deja de ser cierto también que la democracia es cara. No hay reformas, no hay reformas electorales, vamos con las mismas prácticas del pasado. Y preocupación expresan desde el hospital escuela por el aumento de casos y muertes por dengue. De ahí 10 niños hospitalizados, tenemos aquí la medicina de mujeres, son 4 mujeres, también son 5 varones hospitalizados, de las cuales los 5 varones ya están estabilizados. Y 13 vehículos, entre ellos un rapidito, se incendiaron en la zona norte del país en las últimas horas. Y en Noticias Internacionales le daremos a conocer que ya se conforma el nuevo gobierno de Haití. Iniciamos esta jornada informativa agradeciéndole siempre a usted que se informe con nosotros y hacemos un contacto con el periodista Walter Pérez, ya que se reporta que se cayó un muro en la escuela Jorge Roberto Maradiaga en la colonia Villanueva. Nuestro compañero Walter Pérez se trasladó hasta este lugar para brindarnos más detalles. Muy buenos días, Walter, coméntenos cómo está esta situación. Buenos días, Katherine Televidentes. Inmediatamente les mostramos las imágenes en torno a los resultados que dejan al final las lluvias que han asustado en las últimas horas en la ciudad capital. Varios sectores se han visto obviamente dañados por el paso de las lluvias. El caso del sector de la colonia Villanueva no ha sido la excepción. Ha cedido parte del muro perimetral de este centro educativo llamado Jorge Roberto Maradiaga, que se ubica en el sector 1 de la colonia Villanueva. Ya han sido levantados los restos de este muro que ha cedido en horas de la noche de ayer en este sector. Caballero, ¿a qué hora se dio este muro? Hoy como a las 3 y media se dio. ¿Lo bueno es que no hubieron personas afectadas acá? No, gracias. No, yo sí. ¿Estás vecino de aquí de la escuela? Sí, yo vivo acá. Caballero, entonces cuando se cayó el muro todo se me llenó de agua en la casa. Ya van dos veces que ese muro se cae, entonces se hacen mal las construcciones, no sé, pero es que todo el agua que cae de esas escuelas viene a dar ahí, ahí le habían dejado un desagüe, pero no aguantó la presión del agua y dos veces va cediendo del muro. ¿Hay que buscar otros mecanismos de construcción para que quede bien el muro? Pues ahí queda en el director. Una vez yo le hice una sugerencia que hiciera un buen muro para que no tuviéramos problemas y no enterraron unos tubos. Ahí él es el que tiene que hacer el trabajo con el ingeniero, que van a hacer los trabajos para que no vuelva a suceder eso. Lo importante es que no hay daños en vida. Gracias al señor, pues cuando las dos veces que ha caído no ha ido nadie cruzando por la calle y bendito Dios, pues. Niño principalmente. Niño exactamente, gracias a Dios estamos bien. ¿Su nombre cuál es, cabrón? Santos Pereira. Gracias a don Santos Pereira, quien es del sector 1 de la colonia Villanueva, vecino de la escuela que ha resultado afectada, tal como se puede apreciar en las imágenes, compañero. Ayer a eso de las 3 de la mañana se dio, tal como se puede apreciar en las imágenes, pero ya han sido limpiados todos los desechos, los restos que quedaron de este muro. Aquí se puede apreciar en las imágenes y me ayuda mi compañero Elvis. Parte del muro prácticamente fue la mitad que se cayó de este muro, compañeros. Aquí está, miren. Y todavía sigue el muro hasta el final, que obviamente también no se descarta que pueda ceder lo que queda del muro, de este centro educativo, aquí hay que ponerle ojo a las autoridades de educación. Sabemos que a diario vienen niños aquí a recibir el pan del saber y es peligroso que este muro le pueda caer a una persona que transita por este lugar o de igual forma también a un niño que recibe el pan del saber en este centro educativo en la colonia Villanueva, sector número 1. Son parte de los efectos, compañeros, que comienzan a dejar las lluvias en la ciudad capital, estar en alerta ya que según autoridades de Copeco va a seguir lloviendo durante toda la semana a nivel nacional en alerta, especialmente las personas que viven en zonas de alto riesgo y también estar al pendiente de la información que se desprende de los entes pertinentes. Mi reporte de esta hora junto a Elvis Zambrano con estas imágenes. Retornamos con ustedes. Bueno, gracias Walter. Ahí usted puede observar las imágenes de lo que ha sucedido con este muro que se ha caído en la escuela pública de la colonia Villanueva, aquí en la capital de la República. Esto es producto de las lluvias que obviamente mueven los cimientos y tal vez si el muro ya no estaba bien, de esta manera se dio. Así que el llamado es a las autoridades porque si hay peligro no sabemos lo que pueda pasar en las próximas horas, me imagino que van a dar seguimiento. En este caso tendría que ser directamente las autoridades, tal vez de la Secretaría de Educación o en el caso las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Nosotros le vamos a dar seguimiento a lo que suceda. Pero siempre también hablando sobre lo que sucede o lo que provocan las lluvias, el temor que generan en la población. Vamos a ir hasta la zona norte del país. Nuestra compañera Mariela Manzanares a esta hora se encuentra con un representante de la Comisión, en este caso la Confederación Nacional de Patronatos y Federaciones de Honduras. Ellos se están quejando por la tardía reparación de los bordos. Mariela, buenos días. Gracias, Ani Romero. Muy buenos días. Así es, tal como lo ha puntualizado en este momento, representantes de la Confederación Nacional de Patronatos de Honduras realiza un plantón en las enfueras de esta institución tras tener un rosario de exigencia. Entre las principales es que debido a la toma que hay por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte se han retrasado importantes proyectos. Vamos a escuchar por aquí una de las reacciones que nos puedan brindar los representantes de la CONAFEP para que nos puedan actualizar datos en referencia a este proceso. ¿Alguien de aquí nos puede dar alguna reacción? Porque estamos transmitiendo en vivo directamente estimada y queremos que la población pueda enterar de lo que está ocurriendo. Bueno, nadie quiere hablar, nadie quiere hablar, solo se mantiene en el plantón, pero de igual manera, aunque ya viene uno de los representantes, se ha mencionado que producto del retraso que hay en la reconstrucción y reparación de los bordos se están viendo afectados porque ya viene el periodo lluvioso y las zonas, las comunidades de la zona norte del país, sobre todo el Valle de Zula, se están generando bastante afectación. Por acá se encuentra uno de los miembros, el abogado Marco Baday, en horas muy tempranas. Buenos días, se está desarrollando ese plantón de parte de la CONAFEP en donde tienen un fuerte rosario de exigencias. ¿Nos podría mencionar cuáles son las principales? Buenos días. Así es, buenos días. Hoy estamos acá realizando una actividad de protesta debido a que tenemos una serie de querellas que se van a presentar el día de hoy en contra de personas como el ministro de Sede Sol, José Carlos Cardona, que ha remetido contra esta confederación acusándola de ser extorsionadora de patronatos. Entonces, en ese sentido, para cuidar su honor y salvaguardar 23 años de lucha que tiene esta confederación, se interpondrá un recurso legal para que él, ante un tribunal, pueda demostrar estas palabras que le ha advertido y, en caso contrario, que siga con los procedimientos que ya la ley indica. Hoy estamos realizando esta actividad también para hacer mención de las grandes problemáticas que hay en cuanto a la construcción de bordos y represas en el Valle de Zula, donde nos tiene bastante preocupados por los recientes anuncios que ha hecho la autoridad COPECO y que está nuevamente expuesto el Valle de Zula ante inundaciones y, en ese sentido, responsabilizamos al ministro Octavio Pineda, secretario de Estado en el despacho de la CID, y también a Warren Ochoa como ministro del FIS. Bueno, brevemente, se están viendo también afectados porque la CID mantiene una protesta aquí en San Pedro Zula, no están realizando las actividades como tal y eso interfiere en el avance de la construcción y reparación de bordos. Así es, o sea, la proyección en infraestructura y en inversión en temas de bordos es bastante nula, espírrica. Ellos están únicamente construyendo temas de infraestructura en zonas donde les interesa económicamente y políticamente y no donde está realmente la necesidad del pueblo. Hemos identificado más de 23 puntos en diferentes zonas del Valle de Zula que en este momento se encuentran en un alto índice de vulnerabilidad y eso es por lo cual hoy estamos también realizando esta conferencia de prensa y estas acciones de protesta. Bueno, muchas gracias a Marco Baday, uno de los representantes de la Confederación Nacional de Federaciones y patronatos de Honduras, un fuerte rosario de denuncias que tienen en ese momento. El plantón se mantiene, seguimos al pendiente para actualizar cómo se desarrolla y sin todo caso hay acercamientos a raíz de las exigencias que está presentando en este preciso instante. Lo que puedo informar, compañeras, con ustedes, nuevamente, hasta el estudio central. Muy buenos días. Gracias, Mariela. Nosotros vamos a estar pendientes para saber cómo se va desarrollando este plantón y siempre haciéndole un llamado a las autoridades ya que es necesario que se apresuren con la reparación del oporto ya que en esta temporada de lluvias el pueblo hondureño es el más afectado. Ahora cambiamos de información y nos trasladamos con Gabriela Plata ya que las calles de la colonia El Prado están cerradas. Pero ¿cuál es el motivo? Muy buenos días, Gabriela. Brindenos más detalles. Buenos días, licenciada Katherine y Annie, a toda la teleaudiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Específicamente me encuentro desde la colonia El Prado informando que una de sus calles estará cerrada debido a las construcciones viales que están realizando las autoridades de la calle. Bueno, como pueden observar ustedes en imágenes completamente en vivo, una de las vías solamente estará habilitada y este punto de control conecta con el Boulevard Kuwait con dirección hacia el Boulevard Fuerzas Armadas y así mismo a la Corte Suprema de Justicia. Así que le hacemos una recomendación a las personas que transitan diariamente esta zona del Prado y así mismo del Boulevard Kuwait que pueda tomar vías alternas ya que ante esto se podría generar mayor tráfico vehicular a esta zona. Y bueno, como pueden observar ustedes hacia el fondo, ya se registran miembros por parte de la alcaldía que estarán realizando esos puntos de control y así mismo de rehabilitación ante el mal estado de alguna de estas zonas, específicamente en la calle. Eso es lo que nosotros podemos informarle y así mismo recalcamos a la población hondureña que solamente una de las vías ubicadas aquí en la colonia del Prado estará habilitada. Así que eso impide que las personas transiten de una forma regular en esta zona. Ese es el llamado que nosotros hacemos a esta hora de la mañana con respecto al tráfico vehicular y así mismo la habilitación por parte de esta vía aquí ubicados en la colonia del Prado. Si no hay preguntas, yo regreso con ustedes hacia el estudio central. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos informándole en esta mañana las incontables violaciones a los derechos humanos sitúan a Honduras, entre los peores países a nivel regional, en materia de libertades ciudadanas y también Estado de Derecho. Así lo dio a conocer la Asociación para una Sociedad Más Justa, SJ, a través de un informe. Ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos, ataques a periodistas defensores ambientales y grupos originarios en conflictos sociales y políticos, cuatro índices internacionales categorizaron a Honduras entre los países peor evaluados de la región en materia de libertades ciudadanas y Estado de Derecho. Y en donde ha disminuido el tema de las libertades, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de reunión, en donde es de lamentar que no existen los mecanismos propicios desde el Estado para garantizar que los ciudadanos hondureños tengamos acceso a esas libertades, a esos derechos fundamentales. La prensa es uno de los medios más afectados, en función de que se ha perdido y se ha disminuido esa libertad de prensa en 18% en los últimos dos años, al menos para el año 2023, y en donde lejos de fortalecer, los más afectados son los defensores de derechos humanos, los defensores de la tierra, los defensores inclusive de los mecanismos de protección de personas o de grupos originarios. El deterioro del espacio cívico abierto es un hecho que golpea fuertemente a la prensa hondureña expresó Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, donde asegura la libertad de expresión es una actividad de riesgo en el país. Una investigación nula, llegamos apenas a un 3% de casos resueltos, tenemos un alto número de impunidad que nos vuelve más vulnerables. Tenemos la delincuencia común y organizada que también ha hecho que muchos periodistas se callen, se autocensuren, y hayan temas que no entren en la agenda, más en las zonas rurales del país, fuera de las grandes ciudades. Las evaluaciones registradas por entes internacionales, donde evidencian el retroceso que ha sufrido la democracia hondureña, es el reflejo del interés estatal, dio a conocer la socióloga y ex-rectora universitaria Julieta Castellanos. Desde el año 2018 a esta fecha, el índice de democracia, de Estado de Derecho y el índice de libertad de expresión ha retrocedido en 18 puntos. Toda esta información también nos coloca como el segundo país de Centroamérica de más riesgos a la libertad de expresión y al cierre de espacios cívicos solo por encima de Nicaragua. Y en algunos casos estamos en el primer lugar negativo, obviamente, de América Latina. Desde el 2018 se considera que Honduras posee un espacio cívico reprimido con un índice del 36 sobre 100 en 2023, reveló el medidor internacional CIVICUS. En cámara de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Por otra parte, Tajanti Clara fue la integrante del Consejo Nacional Anticorrupción Gabriela Castellanos al decir que ya se deje de hablar de la Sisi porque no vendrá para instalarse en el país. La verdad es que yo tengo que ser bastante sincera en ese sentido. Dejemos de hablar ya de la Sisi. Sí, hemos estado por más de 800 días, como nos lo dice el informe, esperando esa misión internacional que venga a fortalecer toda la parte investigativa, todos los operadores de justicia para que al final tengamos requerimiento fiscal. Ya no viene la Sisi. Imagínense en qué momento estamos de país, de gobierno, ya culminando y hablando sobre el nuevo proceso electoral. Así que, lamentablemente, esta fue otra promesa incumplida de la presidenta actual de este país. En otros temas, el Consejo Nacional Electoral informó sobre importantes avances en los preparativos para las elecciones primarias 2025, donde ha destacado la elaboración de un presupuesto especial que asciende a 1.492 millones de lempiras para las elecciones primarias. El Consejo Nacional Electoral informó que necesitarán un presupuesto especial de 1.492 millones de lempiras para las elecciones primarias del próximo año, lo que representa un incremento del 30% en comparación con lo utilizado en 2021, por lo que algunos expertos señalan que esto se debe a que la democracia es cara. El gasto se ha incrementado, sí es cierto, pero no deja de ser cierto también que la democracia es cara. No hay reformas, no hay reformas electorales, vamos con las mismas prácticas del pasado, vamos con las mismas reglas del ayer, y crea lo que esto, pues, no llena de satisfacción, quizás, a los países cooperantes, a los países veedores, que ya, pues, han dado a conocer cuáles son las situaciones que pasa de manera embarazosa el país cuando, en este caso, no se respeta la voluntad del pueblo expresado en las urnas. Por su parte, entes encargados de velar por la transparencia en los próximos comicios electorales, mencionan que desde ya se les hace saber a cada movimiento político las reglas que deberán seguir. Tenemos un mandato que es el monitoreo y seguimiento de las campañas, y en razón de eso es que nosotros llamamos a los que están aspirando ya que han manifestado de manera pública su interés de convertirse en precandidatos de un movimiento a cuáles son las reglas del juego que se van a someter, cómo se hace el proceso de fiscalización, cómo se hace el proceso de rendición de cuentas, y desde luego lo que buscamos es que no queden personas incumpliendo con la ley. Sin embargo, este incremento en el presupuesto electoral refleja el abuso de los partidos políticos, aseguran analistas, ya que cada partido presenta demasiadas precandidaturas internas. Bastante, bastante, 1.492 millones es una exagerada cantidad para un país en el que vivimos, y estoy seguro que hay un partido, verdad, que casualmente es el partido de gobierno, que va a tener como 5 o 6 precandidatos, verdad, claro, si bien es cierto, todos tenemos derecho a elegir y ser electos y optar a cargos públicos, pero yo creo que a veces se abusa de este derecho. La convocatoria oficial a las elecciones primarias e internas en el país está programada para el 8 de septiembre del presente año, por lo que este presupuesto deberá quedar aprobado por el Congreso Nacional con previa anticipación. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, a la espera que el Congreso Nacional ya cuando regrese pueda realizar la aprobación de este presupuesto para las elecciones dos mil veinticinco. Esta y otras noticias usted las puede también disfrutar a través de las diferentes plataformas digitales. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información. reportan alta incidencia de incendios vehiculares en la zona norte del país. A regresar con los detalles. ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros en Impacto BTV Matutino a esta hora seis con veintisiete minutos nosotros seguimos informándole. Le damos a conocer el presupuesto que se destinará para las próximas elecciones las elecciones primarias pero analistas ya han brindado su opinión en relación a la cantidad son mil millones de lempiras ¿están de acuerdo ellos o creen positivo el aumento del treinta por ciento en este presupuesto? Son los costos de la democracia necesitamos al final tener estas opciones para que la gente pueda manifestarse y seleccionar a sus autoridades sin embargo lo que esperamos es que se manejen de manera transparente Cambiamos de información y en conmemoración al día del estudiante las autoridades de educación y la presidenta Xiomara Castro ofrecieron un reconocimiento a más de ciento veintitrés mil alumnos del país con la entrega de becas educativas y equipos tecnológicos cuya inversión oscila en los novecientos millones de lempiras reconociendo de la educación de la educación del país la presidenta Xiomara Castro entregó a más de ciento veintitrés mil estudiantes becas escolares con un desembolso de setecientos millones de lempiras y una inversión para la mejora de todo el sistema educativo que supera los cuarenta y dos mil millones de lempiras Morazán nos decía la sencilla educación popular es el alma de los pueblos libres la educación como ustedes lo saben es un pilar fundamental de mi gobierno asignamos el mayor presupuesto educativo en la historia de nuestro país más de cuarenta y dos mil millones de lempiras hemos asignado setecientos millones de lempiras para becas ciento veintitrés mil becas que están recibiendo hoy niños niñas y jóvenes debido a la positiva gestión en materia educativa organismos internacionales han destinado unos doce millones de dólares para mejorar las condiciones educativas de niños y niñas en el dos mil veinticinco el honor de representar a todos américa y el caribe y gracias a ello el trabajo que hemos venido haciendo hemos logrado una donación de doce millones de dólares que van a ser ejecutados en el año mil veinticinco para atender la población rural del país a nuestras niñas y a nuestros niños pero lo más importante es que con estos recursos vamos a constituir un modelo de educación rural por su parte docentes mencionan que es necesario crear políticas que trasciendan el tiempo y los gobiernos en pro de la niñez y juventud del país crear algunas políticas públicas para cambiar también el sistema educativo es un sistema educativo con algunas falencias y nosotros lo necesitamos mejorar en el bienestar de nuestro país cuando le apostamos a la educación los pueblos van a avanzar cuando le apostamos a los niños vamos a tener una sociedad diferente una sociedad más justa y lo que la presidenta está haciendo yo lo veo con buenos ojos en este evento se recalcó el papel transformador de la educación pública en los futuros ciudadanos que en el lapso de 10 a 20 años serán los nuevos integrantes de la sociedad para transformarla o para deteriorarla con cámara de Jesús Sánchez les informa César Euseda continuamos con MAP vamos a establecer contacto nuevamente con la periodista Gabriela Plata esta hora de la mañana se encuentra con analistas con el abogado Héctor Alvarenga para analizar Gaby este tema del informe presentado en las últimas horas por la asociación para una sociedad más justa así es muy buenos días licenciada Ani a toda la teleaudiencia que nos continúa sintonizando a esta hora de la mañana y me encuentro en compañía del abogado Héctor Alvarenga para conversar acerca de esas evaluaciones internacionales de Honduras donde Honduras es catalogado dentro de los países de la región en libertades ciudadanas y así mismo en estado de derecho si nosotros podemos ver que Honduras todos los medidores internacionales indican exactamente que Honduras no es una democracia en total sino que es una democracia con matices híbridos de hecho nos califican internacionalmente como una democracia híbrida eso lo que nos da a entender es que tenemos matices todavía de dictadura y tenemos matices todavía democráticos pero estamos entre ese paso el problema es que si nos inclinamos estamos como en el borde o si nos inclinamos un poquito hacia un lado nos convertimos en una dictadura es decir cuando en realidad los países deben de tener una democracia sólida donde funciona toda la institucionalidad el problema de Honduras es que la mayoría de gobiernos que hemos tenido no les ha interesado sacarnos de ese lugar en donde estamos en nivel de democracia y llevarnos a un nivel de democracia más fuerte no solo significa un proceso electoral significa muchos matices como por ejemplo las libertades incluyendo libertad de expresión libertad de asociación libertad de todo tipo que no lo tenemos en Honduras y el problema más grave es que se nos está queriendo instalar y la juventud tiene que entender que lo que es un modelo socialista y comunista tiene matices más directos hacia una dictadura no hacia la democracia consultarle abogado además ejercer libertad de expresión en el país para esos grupos vulnerables como miembros de la comunidad lésbico gay asimismo defensores activistas y periodistas son el principal blanco para este tipo de incidencias reportan estos informes internacionales efectivamente es que hay una confusión de la juventud de Honduras y la juventud tiende a inclinarse por estos modelos socialistas porque defienden derechos de estos grupos vulnerables el problema es que va más allá y hay autores como Antonio Gramsci que en 1960 y 70 inclinaron la lucha del socialismo hacia estos sectores vulnerables para captar a las juventudes y lo han logrado pero no significa que estos modelos defiendan los derechos es decir hacer un parámetro sobre las libertades que tienen estos grupos si bien es cierto que están excluidos y que necesitan mayor libertad pero un modelo socialista no se los va a dar de hecho uno puede ver a nivel no solo de Latinoamérica sino que de países de otras regiones los grupos LGBT por ejemplo o grupos feministas con las camisas del Che Guevara cuando el Che Guevara mandaba asesinar a los grupos LGBT cuando estaba la revolución cubana muchas gracias ya lo escucharon las aseveraciones por parte del abogado Héctor Alvarenga donde nos brinda un análisis detallado respecto a este informe presentado y la situación de Honduras en comparación con la región en niveles de percepción de democracia y asimismo de evaluación ciudadana con este informe yo regreso con ustedes hasta el estudio central compañeros gracias Gabriela por la información nosotros continuamos con más a esta hora de la mañana 6 con 35 minutos y establecemos contacto con el periodista Walter Pérez quien se encuentra en otro punto de la capital que nos trae importante información buenos días Walter continuamos con usted buenos días compañeros en efecto me acompaña su comisario Edgardo Barahona de la Policía Nacional se realiza una importante operación específicamente en el sector de Copán y zonas aledañas en contra de una estructura criminal si nos amplía la información señor buenos días Walter un saludo a los televidentes de BTV es una operación que desarrolla la DIPAN con el marco de la operación Tornado 7 acciones focalizadas en aseguramientos en el municipio de Nueva Arcadia en el departamento de Copán esto con la intención de afectar a estructuras criminales vinculadas al delito de tráfico de drogas ilícitas principalmente la banda criminal Los Hidalgos se trata de 85 inmuebles entre casas y terrenos que están siendo asegurados ya que tienen un valor superior a los 50 millones de dólares y según información estas propiedades habrían sido adquiridas de forma irregular estas van a ser ya coordinadas su traslado hasta y a la oficina de bienes incautados o AVI en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 65 de la ley contra lavado de activos esta operación está siendo acompañada por la fiscalía especial contra el crimen organizado FESCO y elementos de Dipanco y de la unidad departamental de prevención número 4 ya preliminarmente se maneja que hay 4 personas requeridas para efectos de investigación pero esperaríamos nosotros que a medida que la operación se vaya desarrollando podamos tener mayores elementos de los resultados positivos que va a dejar esta operación en el sector de Copán ¿Se le viene dando seguimiento ya a esta estructura? Había información de buena fuente y en una coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía y el Ministerio Público para asegurar estos bienes que probablemente se estarían generando producto de actividad criminal principalmente tráfico ilícito de drogas Muchas gracias al subcomisario Edgardo Barabón en torno a esta importante operación en el sector de Copán en contra de esta estructura ya se hablan algunas personas detenidas y esperemos que las cifras incrementen en lo que transcurre el día les estaremos informando con mayor amplitud en torno a esta información en las siguientes emisiones de BTV Mi reporte a esta hora junto a Elvis Zambrano con ustedes Gracias Walter esto es parte de las capturas en las últimas horas por estas operaciones realizadas con la Policía Nacional en conjunto también con el Ministerio Público pero vamos nuevamente hasta la zona norte del país a San Pedro Sula con la periodista Mariela Manzanares y es que defensores de los derechos humanos están analizando el tema de los niños expuestos a trastornos por el ambiente violento que hay en los hogares hondureños Doctora Angélica Milla hablamos sobre este tema doctora en donde los menores de edad están expuestos y vulnerables a sufrir trastornos debido al ambiente en que se desarrollan hay violencia en el lugar y también hay bullying en los otros educativos buenos días si buenos días definitivamente es una excelente temática la que quiere cubrir el día de hoy precisamente porque hemos estado en un espacio de tiempo en el cual los derechos propios de la infancia y de la adolescencia están siendo violados continuamente verdad nuestra obligación como sociedad es brindarles a los jóvenes y a los niños un espacio de seguridad un espacio de cuidado un espacio que permita que desarrollen su autoestima en una forma adecuada el bullying es probablemente uno de los flagelos más grandes que podemos tener en una escuela que afecta el desarrollo de la personalidad de los adolescentes pero sumado a esto estamos viendo el deterioro de los ambientes familiares por descomposición familiar por violencia póngale el nombre que usted quiera pero definitivamente no estamos fomentando un ambiente de armonía ni en casa ni en la escuela y eso va a tener una consecuencia directa sobre las personas que están creciendo dentro de estos espacios se refleja la poca empatía que hay de los padres de familia porque los menores ponen excusas de que no quieren ir a la escuela y ellos reaccionan de una manera un tanto molestos y no están poniéndose en el lugar del por qué el niño no quiere ir al centro educativo bueno póngase a analizar la reacción de un padre violenta hacia su hijo como esta cultura de agresión está incrustada dentro de la sociedad hondureña donde todo lo queremos resolver a golpe y de mal humor y con una pelea frontal en lugar de iniciar un diálogo para entender qué es lo que está ocurriendo tenemos una sociedad que está enferma mentalmente ahorita y que tenemos que poner cartas sobre el asunto bueno muchas gracias a la doctora Angélica Milla y nos comparte su análisis referente a este tema lo que puedo informar es de San Pedro Sula Annie y Catherine con ese contacto retorno con ustedes nuevamente al estudio central de San Pedro Sula a la mañana 47 minutos gracias por continuar informándose con nosotros y a continuación le damos a conocer el estado del tiempo para hoy miércoles 12 de junio es un placer saludarles y dar a conocer la condición atmosférica que estarán esperando este miércoles 12 de junio seguimos influenciados por una vaga de superficie sobre el territorio nacional generando los que son yuyas y chubacos de débiles a moderados acompañados de tormentas eléctricas a la mayor parte del país pero con su mayoría acumulada más que todo ya sería en áreas de las regiones occidente la región central la región sur y el sector oriental y hoy es 12 de junio y se conmemora el día mundial contra el trabajo infantil esta es una fecha para generar conciencia y fomentar acciones para erradicar justamente el trabajo infantil en todas sus formas este día fue establecido como el día mundial por la organización internacional del trabajo o IT en el año 2002 y se busca destacar la magnitud de este problema global y también promover los esfuerzos para eliminarlo garantizando los derechos y el bienestar de los niños en todo el mundo hoy en esta fecha especial esta fecha de concientización vamos a estar brindando informes en todos nuestros espacios y también le vamos a dar cobertura al primer informe sobre trabajo infantil una encuesta realizada que se va a presentar este día y autoridades encuentran a una niña desaparecida en Panamá una niña hondureña y es que autoridades hondureñas localizaron en Agua Caliente oeste del país fronterizo con Guatemala a una menor de edad panameña reportada como desaparecida el pasado 28 de mayo así lo informó la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familias de Honduras en un comunicado la institución hondureña informó que la menor de 13 años fue localizada el día 5 en la frontera con Guatemala cuando viajaba junto a un adulto que no pudo acreditar ser su familiar de la niña bueno seguimos informándole le vamos a dar a conocer las incidencias de las últimas horas pero en específico con los incendios vehiculares que han tenido pues gran incidencia justamente en las últimas horas en la zona norte del país el primero es un bus de ruta en San Pedro Sula que se incendió en las cercanías de una gasolinera en Lima Nueva a pesar del esfuerzo de los rescatistas la unidad casi fue consumida en su totalidad continuamos con más información y otro vehículo tomó fuego en el sector de la Lima Cortés los cercos llamados podrían observar a kilómetros de lugar y aunque los apagafuegos intentaron a toda costa salvar el automotor fue imposible y un tercer vehículo fue víctima de las llamas en la zona norte esta incidencia fue registrada en el sector de Choloma Cortés el vehículo quedó reducido a latas en su totalidad según el reporte del cuerpo de bomberos este es el tercero reportado solo en la zona norte el día de ayer bueno y usted puede ver que totalmente destruido quedó un vehículo en un accidente vial usted puede ver en pantalla también en parte un poco de la irresponsabilidad que hay por parte de los conductores este automóvil quedó totalmente destruido en este accidente de tránsito seguimos con la agenda informativa y la policía nacional implementó la asignación de personal no uniformado que andarán vestidos de civiles en puntos estratégicos esto para reducir los robos durante el pago del décimo cuarto mes la policía nacional tiene un plan de seguridad en desarrollo con motivo del pago del décimo cuarto mes de salario a el grueso de empleados que inició como usted lo dice la semana pasada con la asignación de este beneficio a los empleados públicos esperamos nosotros que esta semana y la próxima ya el personal de la empresa privada empiece a recibir este dinero que definitivamente mueve la economía en el país y evitando que la población que realiza actividad comercial en mercados centros comerciales centros financieros moles sean víctimas de las estructuras de la delincuencia común organizada es que se fortalecen estos operativos preventivos y agentes de investigación capturaron al supuesto responsable de abusar sexualmente de una mujer en la aldea del rincón Huascorán Valle el arrestado de 36 años es originario del corpus Choluteca y residente en el mismo lugar en donde se efectó su formal detención a él se le ejecutó una orden judicial emitida por el juzgado de letras de Valle en la fecha 29 de abril del 2024 por la supuesta comisión de delito de violación en perjuicio de una fémina el ahora arrestado será puesto a disposición de las autoridades competentes de esta localidad para que se le continúe con el procedimiento conforme a la ley en otro operativo la policía nacional capturó a un sujeto por suponerlo responsable del delito de deportación ilegal de arma de fuego esto se dio en el barrio arriba del municipio de Ilama en el departamento de Santa Bárbara el arrestado es un hombre de 44 años originario de este mismo lugar al individuo se le detuvo en flagrancia por la supuesta comisión de deportación ilegal de arma de fuego en perjuicio del orden público al momento de su arresto se le decomisó la siguiente evidencia un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros y 6 proyectiles sin percutir 6 de la mañana 53 minutos y le damos a conocer noticias en el ámbito internacional y es que la conformación de un nuevo gobierno en Haití cuya misión será restablecer la estabilidad y seguridad de la nación caribeña la cual ha sido azotada por la violencia de las pandillas fue anunciada oficialmente este martes el nuevo gobierno en Haití quedó oficialmente conformado el decreto que nombra a los miembros del nuevo gabinete fue publicado el martes en el periódico oficial haitiano Moniteur dos semanas después de que el consejo de transición presidencial designara como primer ministro interino a Gary Coni quien ejercerá también como ministro del interior Haití sumido en el caos desde hace varios años producto de la violencia de las pandillas armadas está ultimando sus autoridades para un periodo de transición que hallan el camino para las primeras elecciones desde 2016 el ex primer ministro a Gary Lange nombrado justo antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 tuvo una gestión muy controvertida y se vio forzado de emitir el 11 de marzo mismo día en que se estableció el principio para crear un consejo presidencial de transición cuyo mandato debe finalizar a más tardar el 7 de febrero de 2026 la violencia ha afectado la seguridad alimentaria y el acceso a ayuda humanitaria en Haití y gran parte del territorio está en manos de bandas acusadas de abusos como asesinatos violaciones saqueos y secuestros la tarea que tiene por delante el nuevo gobierno de Haití es monumental para hacer frente a la crisis que azota al país más pobre del hemisferio occidental lo más destacado del mundo se lo presentamos en nuestro segmento internacional un jurado federal declaró culpable a Biden de tres delitos relacionados con armas de fuego al concluir que violó leyes destinadas a impedir que drogadictos posean armas de fuego instalan en Tijuana un centro de bienvenida para deportados funciona en una de las fronteras más transitadas entre México y Estados Unidos será operado por personas que en el pasado fueron expulsadas y que ayudarán a los recién expulsados desde Berlín el presidente ucraniano pidió ayuda para la reparación de la red energética y para repelar los ataques rusos al comienzo de una serie de jornadas de intensa diplomacia en las que también viajará a una cumbre en Italia y a una conferencia internacional de paz en Suiza un joven vivió una pesadilla en su travesía para llegar a la frontera sur de Estados Unidos durante su camino fue atacado por unos hombres que creyeron que había muerto su madre lo buscó durante cuatro días hasta que lo encontró en un hospital cuando le dieron de alta médica huyó con sus hermanos y caminó varias millas para entregarse a las autoridades migratorias les informó Berenice Amaya Hemos llegado al final de este espacio informativo recordándole a usted que esta y otras noticias usted las puede leer a través de nuestras plataformas digitales como BTV Somos Todos Así es Caterin aprovechando para también enviarle un saludo a quienes nos escuchan a través de 92.5 y 95.9 Acción Radio en todo el territorio nacional Ahora les dejamos con Hola Honduras y Diálogo de Impacto Gracias por ver el video